Cuando entre cantos de arrieros y acaban las esperanzas se tenía por algo triple, sin derramar ni una lágrima había una estrella en el cielo que siempre alumbraba el alba y surrumqueaba el desvelón, abujos en las guitarras sobre el amor y el respeto crecía la firme palabra y la paz vivía soñando sin miedo a la madrugada el capital de mi anhelo era un himno en las mañanas y Dios abrió una ventana para escuchar desde el cielo mientras la luz de un lucero se convertía en serenata la miel de un capiche viejo iba endulzando las bailas Cuando entre cantos de arrieros y acaban las esperanzas se tenía por algo triple, sin derramar ni una lágrima había una estrella en el cielo que siempre alumbraba el alba y surrumqueaba el desvelón, abujos en las guitarras sobre el amor y el respeto crecía la firme palabra y la paz vivía soñando sin miedo a la madrugada el capital de mi anhelo era un himno en las mañanas y Dios abrió una ventana para escuchar desde el cielo mientras la luz de un lucero se convertía en serenata la miel de un capiche viejo iba endulzando las bailas cuando volverá mi pueblo a sentir su patria en calma cuando acabará el desvelo de revivir su esperanza cuando volverá mi pueblo a sentir su patria en calma cuando cantará el jilguero sin que le apunten al alma ¡Gracias!